La policía sigue en operativo en municipio de Guatajiagua, capturó a seis hombres por diferentes delitos. A dos de ellos se les encontró arma de fuego. A Pedro Alonso Rivera Vélez y a Harlin Euraldi López Martínez se les encontraron al primero un revólver calibre .357 mm y al otro también un revólver calibre .22 mm. Dos más fueron capturados durante la noche, cuenta la policía, que a estos se les decomisó droga. Elvin Misael Amaya Hernández y José Manuel Blanco Andrade, de 18 años de edad. Los operativos en el municipio de Guatajiagua seguirán hasta que la delincuencia frene su accionar, indicó el parte policial. Este es un informe especial de Sol TV Noticias en Morazán. Para Telenoticias 21, Jorge Álvarez. Elvin Misael Amaya Hernández y José Manuel Blanco Andrade, de 18 años de edad.